¡Muy bien! Vamos un poquito atrasados, así es que tenemos que empezar ya. Bueno, en este segundo panel, Cristina va a ir presentando a los ponentes. Tenemos 15 minutos de cada ponencia y esperemos que después nos quede un poco de tiempo para el debate, que creo que la parte que viene también es importante. Sin más dilación, Cristina. Hola, buenas tardes. Vamos a proceder a la apertura del segundo panel con la primera ponencia, que es la de Miquel Buesa Blanco, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, investigador en Economía de la Innovación Política Industrial y Economía del Terrorismo, patrono de la Fundación para la Libertad y autor de libros y numerosos artículos nacionales e internacionales que creo que todos habremos leído. Miquel, cuando quieras. Muchas gracias y gracias a la organización por haberme invitado a este acto. Bueno, yo voy a hablar del nacionalismo, y en concreto del nacionalismo, en el caso español, el nacionalismo catalán, especialmente. El 10 de mayo de 1793, la Convención Nacional Francesa proclamó, leo textualmente, la unidad e indivisibilidad de la República, libertad, igualdad y fraternidad. Habían transcurrido casi cuatro años desde el estallido de la Revolución y de los decretos de agosto de 1879 en los que la Asamblea Nacional había abolido, también leo textualmente, todos los privilegios especiales de las provincias, condados, cantones, ciudades y comunidades de habitantes para absorberlos dentro de los derechos comunes de todos los franceses. De esta manera, se sublimaba un ideal igualitario que no es sino una precondición de la libertad y que conduce a la emancipación del pueblo al convertir a sus miembros en ciudadanos. Ese mismo ideal es el que desde entonces ha inspirado todas las pretensiones de libertad allí donde no existía o donde estaba cercenada por la tiranía de unos pocos. En nuestro caso, los españoles pudimos entregarnos a la libertad tras la muerte de Franco a través de una Constitución que reconocía como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y que se fundamentaba en la indisoluble unidad de la nación española, la unidad y la indivisibilidad, a la vez que proclamaba que la soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado, según rezan los artículos 1 y 2 de la Constitución. Unidad e indivisibilidad se muestran de esta manera como requisitos de una sociedad de ciudadanos libres e iguales, sin que sea posible establecer cualquier compartimentación territorial que reconozca alguna singularidad política que afecte a la libertad e igualdad de todos. Por eso, nuestra Constitución, al regular el principio de autonomía de las regiones, prohíbe taxativamente que sus estatutos puedan implicar privilegios económicos y sociales, como dice el artículo 138. Sin embargo, vivimos ahora en una época convulsa en la que los ataques a la libertad y a la igualdad, a través de unas pretensiones nacionalistas de distinción y singularidad, se producen todos los días sin que muchas veces se les ponga freno desde los poderes públicos. El nacionalismo vasco, que nunca ha abandonado su aspiración independentista, ha hecho valer su capacidad de representación política principalmente para conseguir una holgura financiera que no tiene ninguna de las demás comunidades autónomas y que constituye un caso claro de privilegio sustentado sobre el concierto económico y su fraudulenta aplicación en el cálculo del cupo anual que paga el Estado y que está notoriamente infravalorado. Lo mismo ocurre en Navarra, donde el foralismo españolista ha dominado el panorama político hasta tiempos recientes, aunque paradójicamente, ahora que está gobernada por una coalición nacionalista-populista, se ha reducido el tamaño de sus privilegios económicos gracias a su pésima gestión de la autonomía. Pero el fenómeno más preocupante en este ámbito es actualmente el del nacionalismo catalán, pues ha derivado en la ruptura de la unidad nacional a través de la proclamación de la independencia de Cataluña. No se me oculta que tal proclamación fue solo momentánea y que no se ha consumado, pero tampoco que estamos en un impas en cuanto a su abordaje político que nos deja abiertos todos los interrogantes. Por eso merece la pena que nos preguntemos acerca de este caso, del caso catalán, y de su incidencia sobre la libertad y el bienestar. Para los nacionalistas, la independencia de Cataluña no se deriva solo de una exigencia cultural o lingüística, sino sobre todo de una reivindicación económica basada en la falsa creencia de que con ella, con la independencia, los catalanes van a ser más ricos y van a estar entre los europeos que gozan un mayor nivel de bienestar. El perfil típico de sus partidarios es el de unos individuos que reúnen cuatro características. Son personas que consideran que su única lengua propia es el catalán, cuya identidad es la de ser únicamente catalanes, que opinan que los recursos fiscales recaudados en Cataluña deben permanecer en su territorio y que creen firmemente que el nivel de vida en Cataluña mejorará con la independencia. La campaña emprendida por los nacionalistas para difundir la idea de que España no roba ha sido la clave para que haya podido configurarse este numeroso grupo de independentistas que actualmente reúne a alrededor del 45% de la población adulta catalana. La especificación de esta idea se concreta en la consideración de que el saldo fiscal, es decir, la diferencia entre el gasto público que se realiza en Cataluña y los impuestos que se recaudan en el territorio catalán, saldo fiscal que es negativo, aunque pueda discutirse su tamaño, resulta lesivo para la región al drenar parte de los recursos que podrían emplearse en financiar nuevas inversiones. Esta es la idea central de la propaganda nacionalista. El origen de esta idea viene de lejos y se puede rastrear hasta la figura de Jaume Alcina y de su obra La economía de la Cataluña autónoma, publicada en 1933, donde por primera vez se cuantificó ese saldo fiscal. Chapuceramente, pero se cuantificó. Pero quien le dio a este tema la forma con la que ha llegado hasta nuestros días, atribuyendo al saldo fiscal ese papel de drenaje de los recursos que acabo de mencionar, fue el catedrático de la Universidad de Barcelona Ramón Trías Fargas. Trías Fargas, en 1972, publica un libro, La introducción a la economía de Cataluña, donde construyó esa idea sobre una impostura, sobre un falseamiento metodológico, cuando señaló que el superávit comercial de Cataluña con el resto de España estaba más que compensado en su balanza de pagos con el déficit de la cuenta financiera. De manera, decía Trías, que se registraba un déficit general que él identificó con el saldo fiscal. Esto es literalmente imposible, pues en Cataluña y en todas partes, las reglas contables de la balanza de pagos conducen necesariamente a que la suma de los saldos de todas sus cuentas sea siempre cero. No puede haber, por tanto, un déficit general. Además, para rematar el argumento, Trías Fargas explicaba que el ahorro catalán era insuficiente para financiar las necesidades de inversión de Cataluña y que tal insuficiencia se explicaba por el saldo fiscal. Se trata de una nueva impostura, pues si Cataluña tiene un superávit comercial y lo tiene con el resto de España, de acuerdo con los principios de la contabilidad nacional, tal superávit se corresponde necesariamente con un exceso de ahorro sobre la inversión, que precisamente ese exceso de ahorro ha de financiar al resto de España. Por tanto, no era posible que en una situación de superávit comercial el ahorro catalán fuera insuficiente. Pero Trías Fargas lo decía. ¿Y qué lograba con estos falaces argumentos? Primero, velar cualquier sospecha política basada en el hecho de que Cataluña tenía y sigue teniendo un superávit comercial con el resto de España. Y segundo, atribuir a España un papel de explotación de la riqueza de Cataluña. De esta manera, se ocultaba un hecho bastante simple. Y es que la existencia de un saldo fiscal negativo no es sino la expresión de la posición preeminente de las empresas catalanas en el mercado interior de España. Una posición que niega cualquier pretensión de que los españoles ajenos al Principado puedan ser explotadores de los catalanes. Sobre esta falsedad, sobre esta impostura, se ha construido la acción política del nacionalismo que finalmente condujo a la declaración de independencia el 27 de octubre de 2017. Tal declaración fue un desafío al orden constitucional y como tal a los fundamentos de la libertad en España. Pero si hubiese ido hasta sus últimas consecuencias y no se hubiese paralizado a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, habría sido también un desafío para el bienestar. Esto último es lo que pone de relieve un análisis prospectivo basado en la economía de la secesión con el que se busca cuantificar los efectos que tendría la salida de Cataluña de la Unión Europea y de las demás instituciones internacionales con las que se relaciona a través de su pertenencia a España. Tal ruptura institucional tendría por efecto la aparición de fronteras donde antes no existían y con ellas la reducción de la intensidad de las relaciones comerciales por el efecto que sobre los precios ejercen las fronteras. Diré para ilustración de los menos informados que actualmente se estima para los países más desarrollados del mundo que los trámites fronterizos unidos a los costes de transporte suponen en promedio una carga del 74% sobre el valor de las mercancías que atraviesan las fronteras. El libre comercio consiste en pagar el 74%. La ausencia del libre comercio consiste en pagar el 200, el 300, el 500%. Teniendo en cuenta los resultados de los estudios disponibles acerca de la intensidad de las relaciones comerciales de Cataluña con el resto de España y con los demás países de la Unión Europea y aplicando la hipótesis de que esa intensidad se reducirá en un tercio como de hecho ha ocurrido como mínimo en todos los casos de secesión que han tenido lugar en Europa desde los años 90 se llega a la conclusión de que las exportaciones catalanas caerán a la mitad en unos pocos años. Tal contracción del comercio tendrá por efecto una reducción de casi un tercio de un poco más de un tercio en el Producto Interior Bruto y un aumento del desempleo hasta el 27% de la población activa más de un millón de desempleados en Cataluña. Esto significa que la renta anual de los catalanes perderá unos 9.000 euros y por tanto retrocederá al nivel de hace 25 años. Además, esta caída de la actividad tendrá un efecto devastador sobre las finanzas públicas de manera que si no se redujera su gasto el déficit público llegaría a la insostenible cifra del 26,4% del PIB. El gobierno catalán tendrá entonces que recortar sustancialmente las prestaciones del Estado del Bienestar pensiones gasto sanitario protección del desempleo y gasto educativo. Todos estos cálculos y sus detalles los pueden ustedes ver en el último número de la Ilustración Liberal donde los he publicado. La Arcadia prometida por el nacionalismo con la independencia se desvanece así mostrando con toda su crudeza la falsedad de su planteamiento pues lejos de la abundancia su destino es el de las dificultades económicas el paro la pobreza y tal vez la violencia. Evoquemos por ello los versos de John Juaristi que aunque escritos en el ámbito vasco son plenamente aplicables al caso catalán al independentismo catalán. dice Juaristi te preguntas viajero por qué hemos muerto jóvenes y por qué hemos matado tan estúpidamente nuestros padres mintieron eso es todo los padres de los catalanes actuales mintieron. gracias muchas gracias Miquel por además ajustarse perfectamente al tiempo previsto y pasamos a la segunda ponencia que es la de Manuel Alfonso Contreras Peláez cuyo título es el control de los medios de comunicación como instrumento de control del pensamiento Manuel Alfonso Contreras es subdirector de ABC de Sevilla licenciado en periodismo por la facultad de ciencias de la información de la Complutense máster en periodismo y bien tras comenzar su carrera profesional en el periódico del Guadalete de Jerez y trabajar en la agencia EFE y en el diario El Mundo ingresó en 1998 en el ABC de Sevilla que es el periódico del cual es subdirector actualmente Manuel Alfonso turno muchas gracias buenas tardes intervenir después de de Miquel Huesa es un papelón pero bueno intentaremos manejarlo de la mejor forma posible yo voy a hablar sobre el control de la comunicación que es el ámbito al que pertenezco y la influencia en la forma de pensamiento y en la opinión pública y lo primero que hay que destacar es que el escenario mediático ha cambiado en los últimos diez años de una forma absolutamente radical hasta hace diez quince años el sistema de información de la sociedad era básicamente el mismo de los últimos doscientos años la opinión pública venía marcada por unas cabeceras de prensa sobre todo con una amplia oferta de las que se conocía su propiedad y de las que se conocía su filiación ideológica de forma que cada ciudadano iba a buscar la cabecera que consideraba más afín a su forma de pensar y lo que buscaba más que una prescripción era una ratificación de opinión este este sistema que como digo ha estado vigente pues doscientos años cambia radicalmente con la con la aparición de internet porque la clave de la cuestión deja de estar en la producción de la información y pasa a la distribución de la información porque los medios de comunicación la prensa básicamente sigue produciendo la información pero no la distribuye la sigue distribuyendo por sus canales que cada vez son más limitados que es la venta en un kiosco pero lo entrega la entrega de forma desinteresada entre comillas a un universo digital donde no la controla ya este es el gran cambio la información pasa a estar controlada por gente que no la produce y que a diferencia del escenario anterior donde había una gran variedad era un de de cabecera y de propietarios ahora está concentrado la distribución de la información se concentra en muy pocas manos muy muy pocas básicamente un un señor que se llama Zuckerberg que es propietario de 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 Facebook 25 millones de usuarios en nuestro país de Instagram 15 15 millones y que ha comprado hace dos años WhatsApp otra mano es una empresa que se llama Alphabet que no se conoce siquiera muy bien quiénes son los propietarios que tiene un instrumento que se que se llama Google Google es la herramienta de búsqueda en el 92% de la búsqueda que se hace en Internet en el mundo o sea el control sobre el acceso a la información es es absoluto después está también YouTube que es la principal plataforma de de vídeo y es también de Alphabet y bueno alguna red menor como como Twitter 4,5 millones de usuarios en nuestro país un poco más tangencial la característica principal de este nuevo escenario es el secretismo no se sabe ni quién maneja la información ni cómo se hace cómo es el criterio de manejo de esa información en definitiva estos nuevos amos de la de la comunicación tienen más poder del que ha tenido nunca ninguna empresa yo creo que en la historia del del mundo eso le permite tener el control económico desde luego en este nuevo universo digital porque el negocio ha dejado de estar en la producción de la información y está en la distribución de la información aquí gana dinero no quien hace las informaciones sino quien decide en qué puesto te lo enseñan en la web los datos son absolutamente contundentes en 2012 Google ya ingresaba por publicidad más que todos los periódicos de Estados Unidos juntos hablamos de hace seis años en 2017 Google y Facebook acapararon el 84% de las inversiones digitales en Estados Unidos o sea es un monopolio absoluto prácticamente absoluto de hecho el tribunal de competencia le ha sancionado reiteradamente le ha puesto las multas más altas en la historia de este tribunal pero por supuesto les compensa pagarla porque los beneficios son muchísimo mayores nos encontramos con la paradoja y hablo ahora desde mi posición como trabajador en un medio de comunicación periódico local que nos lee muchísima más gente de la que nos ha leído nunca nosotros tenemos estamos en cinco millones de usuarios únicos mensuales que es una cifra de electores que impensable hace 20 años pero ganamos menos dinero porque el dinero está en la distribución y está monopolizada como he dicho por estas manos entonces ellos tienen el control económico y tienen el control del mensaje por lo tanto el control del pensamiento de la opinión pública porque deciden lo que se puede leer en qué prioridad cuándo y cómo cómo deciden esto todos nos preguntamos cuando yo pongo resultado Betis Rayo Vallecano en Google cuál sale primero porque sale primero el AS o el marca o el ABC o el país ellos dicen que se hace mediante logarismos que son unos logarismos que por cierto no los conoce nadie no son públicos y que deciden en función de la afinidad con el usuario cuál es la información que se debe ofrecer esto es cuando menos un domba de fe porque no sabemos ya digo ni quién hace los logaritmos ni cómo funcionan después es falso porque si tú pagas una campaña en Facebook tu inserción sale mejor nosotros en ABC todos los periódicos cuando tenemos una información que nos interesa que se difunda bien se le paga una campaña a Facebook y aparece en vuestro muro eso no es casual es porque está pagado ocurre igual con la peluquería de la esquina si quiere pues paga y Facebook se lo pone en un target determinado de cliente que le interese luego los logaritmos no es una cosa aséptica que decida la gestión de la información por una fórmula matemática sino que hay un criterio humano detrás este traslado de la distribución de la información a este nuevo mundo digital implica lógicamente unos riesgos muy muy grandes dado el monopolio de esa distribución en muy pocas manos el primero es el control por los propios responsables de estas grandes empresas como estoy diciendo no nos consta no nos consta que la gestión de esa información sea objetiva se supone que la pueden manejar en función de sus intereses económicos o ideológicos o los que sean el otro gran peligro que estamos viendo y que se está se habla mucho en los últimos en los últimos meses son las las fake news como no hay como han desaparecido los controles que había en los medios de comunicación digamos tradicionales ahora todo el mundo tiene acceso a ese universo compartido que se gestiona por cuatro o cinco manos la generación de fake news es absolutamente libre cuando la información estaba controlada por las cabeceras de los periódicos por las emisoras de radio pues te podían colar alguna información falsa pero había unos filtros que garantizaban una mínima credibilidad de las informaciones ahora cualquiera puede subir a twitter o a facebook donde sea una información falsa y eso sale exactamente igual que la información que se haga el país ¿por qué se generan las fake news? ¿por qué hay gente dedicada a crear informaciones falsas? yo diría que por dos razones fundamentales una por razones económicas en la campaña de 2016 en Estados Unidos se descubrió que un grupo muy importante de las fake news que salieron relativamente a Trump las hacía un chico de 17 años que vivía en un pueblo de Macedonia el tipo era un tío ocurrente y lo que hacía es inventarse informaciones de mucho impacto y cuando te empieza a entrar gente a partir de un cierto tráfico te empiezan a entrar ingresos porque la publicidad o sea Google o Facebook te pone ya un banner con una marca y eso le generaba ingresos esa es una de las razones por la que se produce la fake news la otra lógicamente es el interés por razones ideológicas básicamente están generando noticias falsas con un interés electoral o de simplemente apología ideológica lo hemos visto en las elecciones que ganó Trump como he comentado antes en el referéndum sobre el Brexit en Cataluña con los conflictos del 1 de octubre cuando se veían fotos de policía pegándole a manifestantes que eran de Ucrania o de países lejanos y se distribuyeron con muchísimo impacto en la población como si fuesen en Cataluña esto lógicamente ha alterado el panorama mediático terriblemente o sea que una información falsa tenga más impacto que una información respaldada por un medio altera nuestra vida y nuestra forma de pensar tremendamente ¿por qué tienen tanto impacto las fake news? primero porque son impactantes son noticias pensadas para conmover para provocar reacciones encendidas y esas son las que lógicamente las personas difunden con más con más rapidez segundo hay otro factor que es por los bots los bots se calcula que el 20% de las fake news hablo de las elecciones en Estados Unidos fueron distribuidas por bots los bots son unos robots que se dedican a retuitear a relanzar continuamente informaciones en Twitter se calculaba que hay 48 millones de usuarios que son bots recientemente por imperativo de la Unión Europea Twitter ha hecho una limpia y ha y ha quitado mucho pero sin duda seguirán existiendo decía que el éxito de las fake news son por su interés por la acción artificial de los bots también por la falta de confianza en los medios convencionales en eso los periodistas tenemos que hacer autocrítica la población ha perdido mucha confianza en las marcas en las que antes le generaba credibilidad y eso evidentemente favorece la distribución de las fake y por último por la polarización de la sociedad esto no se sabe si es ante el huevo o la gallina porque las fake news ayudan a esa polarización pero es cierto que eso es una evidencia electoral que la población se ha ido polarizando y este clima favorece esta distribución de fake news además algún partido populista se ha trabajado el tema muy bien Podemos concretamente y le ha funcionado le funcionó durante un tiempo de forma muy efectiva lo cierto es que las fake news están en nuestra sociedad influyen influyen en las elecciones de Estados Unidos Facebook admitió que detectó 3.000 informaciones realizadas desde Rusia en su mayor parte falsas que fueron vistas por unos 10 millones de personas es muy difícil discernir hasta qué punto influyeron en el resultado final porque hay mucho debate bueno Trump ganó por la fake news eso es imposible de saber pero sin duda fueron un factor importante en Estados Unidos en la decisión del voto lo mismo se puede decir del Brexit Twitter detectó 419 cuentas falsas que difundieron 3.648 tweets que eran falsos que eran fake news lo mismo en Cataluña como he comentado antes se detectaron muchas fotografías informaciones que circularon que no eran ciertas y que sin duda contribuyeron al clima de conflictividad a la convulsión que se vivió en esos días lo cierto es que la fake news influyen en la en la sociedad están influyendo el parlamento europeo le está exigiendo a los grandes distribuidores que adopten medidas contra ella y no solo influye en la sociedad también en los propios medios los está los está contaminando porque a nosotros nos llegan las la fake news todos los días y es muy difícil comprobar si es cierto o no además son son noticias atractivas con lo que tu primera reacción es darlas máxime cuando estamos ahora en internet con esa competencia del tiempo de a ver quién da antes la información todos recordaremos en enero de 2013 el país fue la primera vez en su historia que ordenó retirar un periódico una edición de los kioscos porque daba en portada la foto de Hugo Chávez agonizante que no era Hugo Chávez fue una fake que se la creyeron hay 20.000 ejemplos nosotros mismos en ABC dimos una foto de la torre de la torre Eiffel iluminada con los colores de la bandera de España cuando Nadal ganó su décimo Roland Garros en 2016 creo y 17 y era falso correspondía a otro a otro momento por no hablar del redactor este de un medio como New York Times uno de los de mayor credibilidad del mundo que le coló entre 36 historias absolutamente falsas inventadas y 70 con plagio y con partes que no eran verdad esto hace 15 años era impensable hoy en día estos cambios que estoy comentando están afectando a la propia prensa y está estaminando los controles que tenemos tradicionalmente para este tipo de informaciones la única forma de combatirlo es el fact-checking lo que es la comprobación de los hechos lo que pasa que muchas veces es complicadísimo nosotros el año pasado una información de que el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt se cambiaba el sexo evidentemente tú no puedes llamar a Angelina Jolie ya me gustaría tener el número entonces pues te lo crees te lo crees y no era cierto era una fake entonces es muy fácil decir la culpa de los periódicos que no comprueban las noticias es que muchas veces es imposible para terminar ya que estoy agotando el tiempo tiene solución esto yo aunque pareja que estoy vendiendo mi burra la única solución que veo es que el público en general vuelva a refugiarse en las marcas que le da confianza en retorno al modelo de hace 15 años en su versión digital pero que se dé prioridad a la credibilidad que te generan determinadas marcas las que más te gusten porque mientras sigamos consumiendo al por mayor en redes sociales va a ser imposible terminar con la fake y con este tipo de contaminación que al final afecta a la opinión pública y genera problemas pues como Cataluña como todo esto en Estados Unidos actualmente el 62% de los ciudadanos se informan ya por las redes sociales eso es un disparate redes sociales la parte de información que viene avalada por una marca de un medio de comunicación es mínima el resto es absolutamente a granel no se sabe qué credibilidad tiene la única salida volver a confiar a depositar la garantía de la información en las personas que lo hacen lo mejor que saben que son profesionales que somos los periodistas muchas gracias muchas gracias bueno enciendo y apago el micrófono a ver creo que está encendido muchas gracias alfonso alfonso contreras bueno ahora es mi turno veo que se va la gente ya porque evidentemente no pasa nada soy cristina los hadas soy periodista me presento así brevemente me he dedicado sobre todo al periodismo soy columnista política he estado en ese circo de las tertulias pero en las menos circenses creo he escrito un par de libros no sé si lo he dicho y además si eso son virtudes voy a decir un defecto también he sido candidata a la presidencia de la Junta de Galicia por el Partido Ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas no he salido por eso estoy aquí si no estaría en Santiago de Compostela con los gaiteiros como me sugiere allí desde Fraga descubrió los gaiteiros y ahí hay un auténtico regimiento de gaiteiros de todo tipo mi ponencia es sobre inmigración y se titula o la he titulado de forma tentativa ni muros ni fronteras abiertas quiero hacer una exposición con unos objetivos muy modestos muy limitados solo mostrar algunas facetas del fenómeno de la inmigración masiva y porque resulta que es un desafío para muchos países como el nuestro y otros países europeos discutiré también si para hacer frente a ese desafío solo hay dos opciones o los muros o las fronteras abiertas hablaré de algunas alternativas en definitiva solo pretendo plantear los términos de la discusión que me parecen más relevantes para abordar el tema todos sabemos que las migraciones se han dado siempre en la historia son parte de la historia de la humanidad pero ahora no vamos a irnos hasta la prehistoria sino que nos centramos en las contemporáneas que son las que nos interesan según los datos de un reciente informe del Banco Mundial dedicado precisamente al fenómeno de la emigración que se titula Moving to Prosperity es decir moviéndose hacia la prosperidad el número de emigrantes se mantiene estable en relación a la población mundial desde finales de la segunda guerra está en un 3% aproximadamente lo que ha ocurrido es que el sentido de esos movimientos ha cambiado entre 1850 y 1920 lo que se produjo fue una oleada de emigración de Europa hacia América fuese Estados Unidos fuese Sudamérica donde fuimos bueno digo fuimos porque algunos de mis parientes fueron en Galicia fueron muchos pero en otros sitios de España también que fueron a países sudamericanos mientras que ahora vamos ahora desde finales de la segunda guerra mundial es Europa la que se ha convertido en receptora de inmigración hay un acuerdo general creo en que las actuales oleadas migratorias están relacionadas por un lado con aspectos de la globalización y por otro con las diferencias de renta entre unos países o continentes y otros por sintetizar la cuestión en tres ideas ha aumentado el conocimiento que tiene en cualquier país sobre el nivel de vida que existe en otros países otro elemento los costes del transporte se han reducido muchísimo y en tercer lugar y ya ciñéndome al caso europeo hay una gran brecha entre la renta real de la Unión Europea en especial la del norte la Europa la Europa del norte y la renta real de África y parte por lo menos de Oriente Medio esos tres elementos se pueden considerar que están impulsando el fenómeno migratorio para calibrar el tamaño de la brecha a la que me refería la diferencia entre la renta per cápita de la Unión Europea y el África subsahariana ha pasado de 7 a 1 en 1980 a 11 a 1 en la actualidad en el mismo periodo se ha agrandado otra brecha la de población pero en sentido contrario en 1980 la Unión Europea tenía más población que el África subsahariana mientras que ahora el África subsahariana tiene dos veces y medio más población hay proyecciones que estiman que en dos generaciones la población del África subsahariana será cinco veces la de Europa Occidental la conclusión de estos primeros básicos datos es que si persisten esas diferencias de renta y de población el movimiento migratorio hacia Europa solo puede incrementarse eso en condiciones normales si de pronto hay circunstancias excepcionales puede aumentar es lo que ocurrió en el año 2015 lo que conocemos como la crisis de los refugiados que se produjo un incremento muy notable debido al recrudecimiento de la guerra en Siria el flujo de refugiados se ha reducido se redujo después de ese momento crítico pero la oleada migratoria continúa el último dato que he podido ver ya completo de Eurostat es el de 2017 ese año entraron en la Unión Europea procedentes de países no miembros de la UE 2,4 millones de inmigrantes mayor número de entradas fue los países que más recibieron esas entradas fueron Alemania Reino Unido España Francia e Italia o sea España estamos en la cabeza así que vamos a España a ver cómo está la situación general un reciente artículo del Real Instituto Elcano decía que después de unos años de frenazo por la crisis económica la inmigración está aumentando ahora mismo los inmigrantes son un 14% de la población española lo interesante son unos 6 millones 300 y pico mil lo interesante de esta nueva oleada migratoria creo yo que es lo interesante es que no se sabe muy bien cuáles son los mecanismos por cómo están de entrada y la hipótesis es que la mayoría de esta nueva ola cruza la frontera legalmente imaginemos un visado de turista y una vez que expira la estancia máxima pues se queda esto ya se ya pasó ya pasó en España y ha pasado en otros lugares claro el aumento de migración por por pateras o cruce irregular de la frontera en Ceuta y Melilla es aporta una pequeña parte lo que pasa que es la que más sale en los medios de comunicación y es la que provoca mayor preocupación en parte debido a eso a ese enfoque en los aspectos más dramáticos o más preocupantes en los episodios que más despiertan la atención de los medios hay que decir que el debate sobre inmigración en nuestro país tiene un fuerte componente coyuntural casi espasmódico muy dependiente de donde esté el foco de la noticia y por supuesto demagógico el único enfoque prácticamente desde el que se trata la inmigración en la esfera política y en los medios es un enfoque moral y sentimental ¿cuál es el problema de ese enfoque? yo no digo que no haya que tenerlo pero el problema es exclusivamente el problema de ese enfoque es que no admite problematizar la inmigración o sea no admite considerar que puede provocar problemas y que esos problemas tienen que tratarse de alguna forma de una o de otra forma pero hay que reconocerlos claro en el momento aquí estamos en una situación en la que en el momento en que alguien dice que la inmigración provoca problemas pues casi es como si hubiera cometido un delito de lesa humanidad lo malo es que esto ya pasó o sea ya ha pasado en otros sitios y pasó singularmente en Francia hace muchos años ¿qué hacía el establishment político? negar los problemas que tenía parte de la población afectada por una oleada masiva de inmigrantes tachar de racismo cualquier formulación de esos problemas y resultado la gente afectada o la más afectada empezó a votar al partido que hacía bandera de acabar con la inmigración que era el partido de Le Pen que tiene bastantes contraindicaciones por otro lado bien quiero aparcar este problema político y ver muy esquemáticamente que efectivamente la inmigración tiene una serie de efectos aparte de los benéficos en general que como dice el informe del Banco Mundial es una manera de reducir la pobreza y de compartir la riqueza pero luego hay otros efectos bien quede claro que el principal punto de discusión en relación a los efectos económicos es la discusión sobre los efectos que tiene sobre el trabajo y los salarios y quede claro también una cosa el problema no son los inmigrantes de alta cualificación esa gente son buscados o sea la gente con alta cualificación profesional son buscados por todos los países y de hecho se concentran mayoritariamente en cuatro Estados Unidos Canadá Gran Bretaña y Australia me decía hace un rato uno de los organizadores me decía bueno Messi es un inmigrante pero es un inmigrante de alta cualificación y nadie plantea problemas bueno creo yo no lo sé porque yo no sé de fútbol nadie plantea problemas por su presencia aquí donde empiezan los efectos ya posiblemente perjudiciales o que se ven perjudiciales con los de menor cualificación y a quienes afectan efectivamente a los empleados o trabajadores con menos cualificación de los países locales yo no voy a entrar en la discusión económica porque tengo a Miquel Buesa al lado y no me atrevo pero digamos que constato o transmito la opinión de un reciente estudio sobre todo esto que decía que hay algo de exageración en la idea de que los inmigrantes les quitan puestos de trabajo a los locales y presionan los salarios a la baja pero también hay algo de verdad en cualquier caso lo importante la percepción es esa y a eso se unen los efectos sociales podemos decir que la inmigración es maravillosa porque aumenta la diversidad pero también tenemos que decir que pone en riesgo la cohesión social las oleadas de inmigrantes sobre todo si son repentinas pueden provocar esa pérdida de cohesión en los lugares donde se concentran porque la inmigración tampoco se distribuye de manera proporcional se concentra en países y en ciertas zonas y esto ocurre claro sobre todo cuando esa inmigración es de rasgos culturales muy distintos bien todos sabemos que España integró a varios millones de inmigrantes entre el año 2000 y 2007 grosso modo lo que pasa que no hubo grandes problemas seguramente es una hipótesis porque buena parte de ellos eran de origen hispanoamericano entonces no ofrecían no había ese peligro de disrupción que ocurre pues con la inmigración procedente de países musulmanes bien voy a decir que esa pérdida de cohesión tiene consecuencias para los servicios públicos porque se verá por parte de esto lo habremos visto todo gente que es usuaria de la sanidad pública o que recibe o que recibe algún tipo de prestación y te van a decir no es que se la dan antes al que acaba de llegar la percepción es esa de que los locales son preteridos para dejar paso a los que acaban de llegar y que por tanto se están beneficiando de servicios a los que no han aportado todo esto junto con problemas que puede haber de seguridad o sea que se perciba que hay o que se perciba o que haya una mayor delincuencia relacionada con cierto tipo de inmigración y otro tipo de preocupaciones o ansiedades culturales todo esto configura el cuadro clínico que tenemos en muchos países europeos que la inmigración suscita rechazo o por lo menos preocupa y por lo tanto tenemos el efecto político que es la subida de los partidos políticos que hacen bandera de acabar con la inmigración he dicho al principio que o si no lo he dicho lo digo ahora que parecía que había solo dos alternativas o cerrar fronteras tipo Trump hagamos un muro y se acabó bueno ya ya estaba hecho pero en fin hagamos más muro o o sea amurallemos las fronteras para que no venga nadie que no queremos que venga o fronteras abiertas y que venga quien quiera que es un poco lo que se deduce de lo que dice los partidos de izquierda otra cosa es lo que hacen cuando están en el gobierno el problema de amurallar las fronteras es que tampoco es tan eficaz el caso de la frontera Estados Unidos México demuestra que a pesar de los mayores controles la inmigración sigue llegando y entrando por vías legales como decía antes o sea visado de turista sobrepasas la o visado para lo que sea sobrepasas la estancia y te quedas ¿no? porque en algunos sectores el mercado de trabajo sigue demandando trabajo inmigrante hay otras alternativas que no sean estas dos tan extremas pues alguna hay yo citaré tres una abrir más cauces y mejores para la inmigración legal otra aceptar solo a inmigrantes que vengan a hacer trabajos específicos durante un tiempo limitado y que una vez terminado ese plazo retornen a su país es el modelo que se usa ya en algunos países que utilizó Alemania cuando nosotros los españoles fuimos a Alemania fuimos con ese modelo de gastarbeiter se llamaban los trabajadores huéspedes y luego una tercera alternativa que es la que propone el Banco Mundial en el informe que he citado que sé que no les va a gustar porque se llama impuesto entonces lo que propone en ese informe es sustituir los mecanismos actuales de gestión de la inmigración que cree que son ineficaces que la administración aparte de sus manos de todo eso y poner un impuesto ese impuesto lo pagaría el inmigrante o quien le emplee de esa manera también creen que se reduciría el sentimiento de rechazo a la inmigración porque se beneficiaría o sea porque ahí se vería que el inmigrante está haciendo una aportación extra para financiar los servicios comunes a cabo yo no sé cuál es la mejor alternativa solo he querido exponer las pocas que he encontrado que están a medio camino pero la cuestión es que la inmigración masiva necesita abordarse teniendo en cuenta tanto los efectos beneficiosos como los efectos negativos y combinar una política que permita los flujos migratorios que desincentive en lo posible la irregular pero al mismo tiempo una política que mitigue los problemas que causa y que percibe parte de la población lo que no podemos es negar esos problemas y gritar racista cada vez que alguien plantea esos problemas bueno termino deseando con poca esperanza de que en la política española se hable sin demagogia de este difícil desafío que afronta toda Europa y de manera destacada España muchas gracias y perdón por el sobrepasar el tiempo bien pues doy paso a la cuarta ponencia de Rafael Sánchez Saus el orden social y político en el Islam clásico Rafael es catedrático de historia medieval de la Universidad de Cádiz académico correspondiente de un montón de reales academias que no voy a leer lo siento Rafael una veintena de libros publicados es columnista del grupo Jolí tiene una columna semanal en ese grupo en los diarios de ese grupo y es colaborador de otros muchos medios de comunicación adelante Rafael pues muchas gracias por haberme invitado a esta a este encuentro me imagino que muchos de ustedes se preguntarán lo mismo que me pregunté yo cuando me invitaron que pinto un medievalista propiamente dicho y que prácticamente no soy otra cosa pues en un encuentro de estas características que tiene pues como objeto pues lo que podríamos llamar la actualidad rabiosa yo insistí en que en el título de esta intervención se hiciese costar lo de Islán clásico para no verme obligado pues a hablar de circunstancias del presente que a mí me parece que desviarían totalmente el sentido de lo que yo voy a decir pero que no creo que lo que yo voy a decir carezca de actualidad es decir lo que yo voy a hablar es de aquellos fundamentos que procedentes de los orígenes mismos del Islán nos pueden explicar o más bien nos pueden ayudar a explicar porque nada explica todo de una manera radical nos puede ayudar a explicar el porqué a lo largo de toda su historia las formaciones políticas y sociales de religión islámica se han visto condenadas por ejemplo esa expresión pues a oscilar entre la tiranía y el caos fases largas de tiranía interrumpidas por situaciones de caos todo ello como consecuencia no de una falta de desarrollo político sino de unos elementos fundamentales que son los que voy a tratar de destacar de los que es muy difícil escapar antes de comenzar a hablarles del asunto en sí quiero que hagan un esfuerzo en un asunto en un tema tienen que tener en cuenta lo siguiente para la mentalidad occidental de reis cristiana hacemos instintivamente una equiparación elemental entre la biblia y el corán y entre la persona de jesucristo y la persona de mahoma creo que de manera casi espontánea lo hacemos esto es un grave error que si no no nos libramos de él pues no nos permitirá comprender pues muchas de las cuestiones que después hablaremos el corán no es el equivalente a la biblia el corán sería el equivalente a jesucristo es decir lo mismo que cristo es para los cristianos el verbo hecho carne dios mismo por tanto eso es el corán para los musulmanes dios autorrevelado revelado a sí mismo por medio de mahoma las consecuencias de esto son inmensas porque el corán para la mayoría de las escuelas jurídicas se puede decir que para todas las importantes no admite interpretación propiamente dicha en todo caso adaptación a la casuística y unas lo hacen de una manera pues podemos decir con muchas comillas más liberal y otras de una manera pues digamos más estricta ni puede ser objeto el corán de lecturas alegóricas o simbólicas como si puede serlo perfectamente y desde el principio siempre lo fue la Biblia y esto es muy importante para comprender por qué los fundamentalistas islámicos hoy consideran simplemente herejes a todos aquellos musulmanes que no aplican la sharia la ley islámica de forma literal hace ya muchos años un islamólogo muy importante Rosenthal escribió lo siguiente y esto es absolutamente válido porque de esto no ha habido variación alguna el islam no distingue entre el reino de lo temporal y el de lo espiritual entre las actividades religiosas y las seculares ambos reinos constituyen una unidad bajo la autoridad de la sharia la ley islámica el espiritual y el temporal son los dos lados complementarios de la ley religiosa la política por tanto es parte de la religión o dicho de otra manera la vida es una e indivisible la religión imprezna y determina todos sus aspectos la totalidad de la vida está regida por la ley divina religiosa que todo abarca pero es que hay que tener en cuenta que en el Corán en la única referencia que se hace a lo político es una única sura del Corán dice literalmente es brevísima obedeced a Dios a su enviado y a los que ejercen su autoridad a eso se limita el mandato coránico en relación propiamente con lo político esto añadido pero más que el modelo de las autocracias anteriores que habían dominado el próximo oriente es decir las formas preislámicas del gobierno que son las que también inspiran de alguna forma al propio islam en sus formulaciones políticas esto es lo que condujo de forma inmediata a un total integrismo religioso político en la cúspide del poder ejercido primero ya por Mahoma que es ante todo un jefe de estado sobre todo en la última parte la segunda parte de su vida cuando se instala en Medina y luego por los califas como lugar tenientes sucesores del profeta el califa no es un dirigente político siguiendo la descripción que también nos hace Rosenthal la define así es ante todo el defensor de la fe encargado de poner en práctica la ley mediante la salvaguardia del bienestar de los creyentes en este mundo y de imponer la obediencia a ella para asegurarle su salvación en el mundo futuro todos los creyentes el califa tanto como el campesino son iguales ante la ley de Dios los musulmanes deben obediencia al califa tan solo en la medida en que es un instrumento para la aplicación de esta ley cuando menos en teoría el poder del califa está condicionado al fiel cumplimiento del deber suyo salvaguardar la ley y promover su cumplimiento en la vida de la comunidad de los creyentes fundada por Mahoma esa es la figura del califa y apreciarán pues la enorme distancia que hay con lo que en la cultura occidental desde el principio se entendió por un mandatario político el que fuera dicho esto se comprende también fácilmente porque en el islam no hay dos leyes no hay dos leyes una religiosa y otra secular sino solo una la religiosa una vida musulmana por lo menos idealmente está regida totalmente por la ley religiosa que da reglas y normas precisas por las que se rigen sus relaciones con Dios con los otros musulmanes y con los no musulmanes además hay una circunstancia que hizo difícil flexibilizar la interpretación del texto coránico para explicitar la ley que contenía porque como he dicho antes el Corán referente único de la fe islámica era y es considerado palabra increada y eterna de Dios de modo que puramente solo admite una interpretación literal lo que podía conducir como podemos imaginar a situaciones prácticas difíciles de resolver solamente en el siglo IX en el seno del califato de Mazdaq una corriente los mutacilíes intentaron cambiar esto introducir pues digamos una reflexión filosófica y política pero esta corriente fue totalmente derrotada después erradicada y a partir de ese momento pues no ha habido propiamente evolución en esta cuestión recordemos que ya en ese tiempo y desde antes para evitar esas comparaciones fáciles que a veces se nos hacen entre cristianismo e islám como si todo se tratase de integrismo que hay que evitar hay que recordar que en el mundo cristiano la Biblia admitía ya entonces y desde siempre y hasta hoy un eségesis una interpretación en varios niveles o sentidos literal histórico simbólico y moral y eso abre una gama de posibilidades mucho más amplia para la utilización del texto porque lo importante es comprender el espíritu del texto evangélico no quedarse solo en la letra pero naturalmente esto incluso en sociedades muy religiosas como son las cristianos medievales pues abre la posibilidad del debate no solamente ya en torno al contenido de los evangelios o el contenido de la Biblia sino sobre cualquier otro texto cualquiera porque lo que se puede aplicar a la Biblia naturalmente se puede aplicar a cualquier otra cosa así pues los dos retos principales a que ha de hacer frente el modelo islámico desde sus orígenes son primero el desarrollo de la ley para que se pueda aplicar en la vida política y social concreta de los creyentes ya que no acepta la permanencia de una legislación anterior en los países conquistados ni la posibilidad de una ley civil que surja de otras fuentes el segundo gran problema es la concreción o forma en que ha de ejercerse efectivamente el poder del califa el Corán se puso por escrito entre el 640 y el 650 aproximadamente unos 20 años después de la muerte de Mahoma pero la Sunna no alcanzó recopilación estable y relativamente completa hasta el siglo IX y muchos de sus hadices o tradiciones que contiene se van a redactar simplemente pues para tratar de dar respuesta a estos problemas que nos planteamos fuera como fuera digamos como se elaborase el cuerpo doctrinal islámico la ley musulmana resultante no distingue de modo alguno entre autoridad religiosa y poder político la ley islámica conoce una única autoridad la del califa el cual a su vez puede delegar y esto es lo que permite la existencia de otro tipo de poderes ya desde aquella época y hasta nuestros días puede delegar todo o parte de su autoridad en los ministros gobernadores y jefes militares que nombre el califa es a un tiempo el defensor de la fe el dispensador de la justicia el caudillo en la oración y en la guerra en estas circunstancias y vamos avanzando y lo que vamos viendo sobre todo como se van cortando caminos de posible evolución de esta doctrina hacia formas que hoy nos pudieran parecer aceptables desde el punto de vista occidental en tales circunstancias en el islám tradicional no hay compilaciones de derecho público no hay derecho público como tal esa es la diferencia con la tradición del derecho romano en occidente puesto que la ley venía dada por el corán ni la sumna más aún los califas no pueden legislar lo que fue uno de los elementos de debilidad de su poder tampoco es posible una filosofía política independiente se da por supuesta la existencia de una organización política de la comunidad musulmana que surge directamente de la existencia de la comunidad musulmana y de aquello en que cree que es esa ley que se aplica los juristas no inquieren si hay y por qué debe haber un estado solo se ocupan de la aplicación de la ley islámica de la sharía al cuerpo político de la sociedad por el califa y de cómo este debe garantizar el cumplimiento de los deberes personales y colectivos de los musulmanes mantener la comunidad de los creyentes la umma y extender la casa del islam dar al islam hasta que cubra todo el mundo porque es un mandato coránico sea por vía pacífica sea mediante la yihad estos son los auténticos fundamentos sobre los que se organiza el mundo islámico en su época de esplendor lo que hay a partir de cierto momento a partir sobre todo en oriente de las invasiones turcas a partir de en occidente pues de la presión de los pueblos bereberes almorávides almohades etcétera pues no es más que en el fondo una adaptación degenerada de estos principios para terminar les voy a leer un comentario de un personaje que quizá pues les suene el famoso león africano que fue objeto pues de incluso de una novela pues muy famosa hace unos años que los primeros años del siglo XVI escribió una descripción general de África que es un verdadero monumento este león africano es un morisco español que después pasó a África se convirtió al Islán después se cansó un poco de aquello tal se fue a Italia bajo la protección del propio Papa en fin una historia verdaderamente pues este que conoció muy bien el norte de África y lo que nos dice es aplicable en ese momento pues a cualquier otra parte del mundo islámico de entonces y yo diría que hasta nuestros días nos dice lo siguiente de entre todos los señores del África no hay uno que haya sido designado rey o príncipe por elección popular ni reclamado por provincias o ciudades en la ley de Mahoma no existe un verdadero señor temporal al que se le pueda decir legítimo salvo a sus califas pero al decaer la potestad de estos todos los jefes de los pueblos del desierto comenzaron a acercarse a las tierras habitadas y por la fuerza de las armas instituían señores en contra de la ley de Mahoma y sus califas tal ocurrió en Levante donde los kurdos turcos y tártaros se adueñaron de las tierras de los más débiles y lo mismo sucedió al oeste con los almohades el reinado de los meriníes etcétera por tal razón no se designa hoy a los señores como herederos del poder ni por elección popular como tampoco por decisión de mandatarios y capitanes sino que cada príncipe antes de que la muerte lo alcance obliga a los potentados de su corte a que una vez desaparecido él juren para el trono a un hijo o hermano suyo es decir hay una ausencia total de instituciones que regulen el simple ejercicio y la transmisión del poder las más veces no se respetan tales juramentos ya que casi siempre resulta elegido sucesor al que dichos poderosos prefieren de este modo se suele nombrar al sultán de Fez el actual rey de Marruecos esto es lo que explica las formas tiránicas de ejercicio del poder y la extraordinaria crudeza de la lucha por ese poder en el seno de estas sociedades políticas y al mismo tiempo pues como agotados esos sistemas por el paso del tiempo y por la inadecuación de los gobernantes la única salida es el estallido popular que a su vez vuelve a dar paso en breve tiempo a situaciones parecidas con esto creo que se puede comprender un poco la evolución de todo ese mundo y en cierta manera también pues las realidades presentes pues muchas gracias por su atención muchas gracias Rafael vamos ahora con la última ponencia que dará Álvaro Bernat Álvaro es estudiante del último curso del grado de derecho y es titular de un canal de youtube donde expone sus ideas en relación con la actualidad política la libertad de expresión la corrección política o el feminismo y creo que va a ser de eso que nos va a hablar con una ponencia llamada la criminalización del hombre bien buenas tardes noches a todos suele decirse que es de bien nacido ser agradecido así que en primer lugar me gustaría dar las gracias a la organización por la invitación y por la confianza depositada en mí y en segundo lugar pues a todos los asistentes por la presencia y por la paciencia que soy el último y os agradezco mucho que hayáis estado hasta el final pero bueno ya sin más dilación vamos al gran y voy a empezar leyendo una serie de titulares de periódicos de los que yo personalmente ya estoy pues hasta los mismísimos hablando en plata vamos allá el mundo Berlín crea una zona segura para mujeres en noche vieja para evitar agresiones sexuales como las de Colonia playground Glastonbury tendrá un escenario solo para mujeres playground también Suecia acogerá un festival solo para mujeres hasta que los hombres aprendan a comportarse Franz Info Nantes un cartel que divide una calle en dos con hombres en un lado y mujeres en el otro sorprende a los usuarios de internet o la nación vagones de metro exclusivos para mujeres en Río de Janeiro Ciudad de México o Tokio en definitiva que el hombre malo muy malo malísimo del todo y por tanto tiene que ser apartado ahora bien no todos los hombres son malos muy malos malísimos del todo solamente malo muy malo malísimo el hombre blanco porque ya se encargan y ya andan con ojo de no decir estas tonterías y estas burradas en relación a otros colectivos de hombres y vamos a ver varios ejemplos aunque hay muchísimos más primer ejemplo Alicante 2018 supuestamente diez argelinos violaron uno detrás de otro durante 24 horas a una chica de 14 años Cádiz 2018 supuestamente seis marroquíes abusaron sexualmente de dos niñas de 12 años Santa Coloma 2018 supuestamente quince magrebíes con sarna violaron a una chica y apuñalaron a su novio ¿y qué se dice a raíz de casos como estos? ¿que todos los inmigrantes son delincuentes? Pues no evidentemente no se nos dice que la inmigración y la delincuencia son dos fenómenos sin relación y eso si se nos dice algo porque ya se encargan los medios de comunicación de ocultarnos estos casos lo más que pueden así por ejemplo hace un par de semanas después de un año salió a la luz el caso de la manada de Azuqueca ¿y qué es esto? Pues básicamente lo siguiente el 15 de marzo de 2018 cinco magrebíes y un nigeriano de entre 15 y 20 años violaron a una niña de 12 años y han intentado que no nos enteremos de esto o sea acojonante segundo ejemplo Rosy Rodríguez una actriz de etnia gitana protagonizó una película que narra el amor entre dos mujeres lesbianas e hizo en el programa Buenismo Bien la siguiente declaración quiero dar las gracias a mi marido por haberme dejado hacer esta película me costó mucho convencerle y si él me llega a decir que no yo no podría haber hecho la película en la comunidad gitana siento decirlo pero son muy machistas el hombre es el que manda ¿y qué se dijo en este caso? Dijeron los conductores del programa que todos los gitanos eran unos machistas y unos retrógrados pues no en primer lugar los conductores del programa pidieron un aplauso un puto aplauso y en segundo lugar dijeron en la comunidad y en el entorno en el que vives lo que hizo tu marido fue increíble es un gesto que no haría cualquiera yo creo que eso es Buenismo Bien en definitiva de los ejemplos anteriores se pueden extraer dos ideas primera idea las víctimas importan más o menos en función de cuál sea el color de piel de su agresor algo totalmente ajeno a su condición de víctima segunda idea vale generalizar depende vale generalizar y criminalizar en torno al hombre blanco sí y rotundamente sí vale generalizar y criminalizar en torno a magrebíes gitanos y demás no y por qué pues porque a esta gente le importa más que no se les llame racista a defender a las mujeres cuestión de preferencias pero bueno a mí estos ejemplos sueltos los titulares que le he ido al principio no es lo que más me preocupa a mí lo que más me preocupa es que esto se esté convirtiendo en ley porque cuando algo se convierte en ley se generaliza y por tanto si la criminalización del hombre se convierte en ley el hombre no solamente va a ser criminalizado cuando al promotor de un concierto le aparezca salir en las portadas sino siempre y para que veáis que no tiro la piedra y escondo la mano voy a comentar de forma muy breve las leyes infames que ya tenemos y las leyes infames que están por venir y no porque lo haya dicho mi vecina porque lo ha dicho la actual vicepresidenta del gobierno que no es poco y como vamos cortos de tiempo voy a comentar solamente dos ejemplos en relación a cada una de estas categorías ¿qué leyes infames ya tenemos? en primer lugar la ley de violencia de género ¿y qué dice la ley de violencia de género según la última interpretación del Tribunal Supremo? pues que toda agresión de un hombre a una mujer si son pareja o expareja constituye violencia de género y ello con independencia de la motivación o de la intencionalidad y por tanto siempre la violencia del hombre sobre la mujer merece una pena mayor que la violencia de la mujer sobre el hombre por esta connotación machista que se da siempre ¿y cuál es el error de la ley de violencia de género? pues que su punto de partida no es verdad que toda agresión de un hombre a una mujer no tiene por qué constituir necesariamente violencia de género porque sí que importa la motivación o la intencionalidad y es que pensar que siempre que un hombre agreda a una mujer lo hace porque es mujer sea lo que sea lo que signifique esta expresión porque yo todavía sigo sin entenderlo es reduccionista a más no poder es que no existen otros fines u otros móviles no lo sé si estamos de acuerdo en que toda agresión a un negro no tiene por qué ser racista o que toda agresión a un judío no tiene por qué ser antisemita ¿por qué tenemos tan claro que siempre siempre y siempre que un hombre agreda a una mujer es porque era mujer? por tanto se parte de un principio erróneo y como el principio es erróneo todo lo demás se cae por ejemplo ¿por qué os pensáis que Descartes se dejó la cabeza buscando una verdad incuestionable a partir de la cual construir todo su sistema filosófico? ¿o que cuando hacemos un castillo de naipes lo que más fortificamos es la base? pues porque los cimientos importan y como se nos caigan los cimientos todo lo demás viene detrás y en segundo lugar por si no fuera ya de por sí mala la ley de violencia de género tenemos otra el Real Decreto Ley 9 barra 2018 que ha reformado a peor la ley de violencia de género concretamente el artículo 23 ¿y qué dice ahora el artículo 23 de la ley de violencia de género? dice que las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo también podrán acreditarse mediante informe de los servicios sociales o de los servicios especializados en cristiano para que a una mujer le reconozcan los derechos que confiere la ley de violencia de género ya no hace falta interponer una denuncia que se inicie un proceso que yo acusado pueda defenderme y que un juez con toda la garantía del mundo dicte sentencia sino que basta un informe ¿y cuáles son los errores de este artículo 23 de la ley de violencia de género? pues sustancialmente dos primero se carga la presunción de inocencia porque si en un informe se acredita que tú eres víctima de violencia de género y yo soy tu pareja el corolario lógico es que el agresor soy yo y no he podido defenderme y el segundo error es que permite el fraude ¿qué pasaba antes? yo mujer quiero que me reconozca los derechos que confiere la ley de violencia de género pero para ello tengo que denunciar y como me pillen mintiendo se me cae el pelo porque hay un delito que es el delito de denuncia falsa 456 del código penal por tanto había algo ahí que intimidaba ¿qué pasa ahora? yo mujer quiero que me reconozca los derechos que confiere la ley de violencia de género pero para ello no tengo que denunciar me basta un informe y si me pillan mintiendo no me pasa absolutamente nada porque no existe el delito de informe falso como si existe el delito de denuncia falsa por tanto no hay nada que me intimide me lo invento si me sale bien me dan dinero y si no no pasa absolutamente nada bien estas son las leyes infames que ya tenemos pero ¿cuáles son las leyes infames que están por venir? en primer lugar la ley de él a las mujeres hay que creerlas sí o sí ¿y cuáles son los errores? dos primero despoja de derechos a los hombres porque el corolario lógico de que la mujer tiene que ser creída sí o sí es que el hombre no puede ser creído nunca ¿y sabéis cuándo pasaba esto? hace unos 500 años en el proceso penal inquisitivo en el que el testimonio de la mujer no tenía valor probatorio era papel mojado nos daba igual y yo lo que no logro entender es porque si estamos tan de acuerdo aunque esto es atroz y miserable en un caso cuando lo han sufrido las mujeres nos parezca fantástico del todo cuando se pretenda implantar en relación al hombre y en segundo lugar es peligroso porque no sé si voy a descubrir América aunque esto sea polémico decirlo hoy en día pero también hay mujeres que mienten porque embusteros los hay de los dos sexos y por tanto dejar a la buena voluntad de mujeres mentirosas el que un hombre vaya o no vaya a la cárcel unos 10 años porque estas son las penas que se manejan en estos delitos es una auténtica locura una locura que por supuesto es cojonuda y no tiene lagunas hasta que el señalado eres tú así por ejemplo decía Dan Arell un hombre en Twitter muy firmemente creo a las víctimas de violación pues le contestó una mujer Dan Arell me ha violado y claro Dan Arell tenía que hacer algo entonces replicó muy enfadado por favor que todo el mundo bloquee y reporte a esta mujer porque he dicho que creo a las víctimas de violación está diciendo que la he violado y esto es exactamente a lo que me refiero me entran ganas de coger al Dan Arell este meterlo en la cárcel 10 años de verdad y cuando salga a preguntarle se ha empezado a ver las lagunas de su sistema pero como yo no lo quiero para mí pues tampoco lo quiero para él o sea que dejemos en paz al pobre Dan Arell y en segundo lugar la segunda reforma infame es la reforma de en las relaciones sexuales solo sí es sí y cuál es el error pues que esto es falso y por tanto peligroso porque por mucho que lo diga la ley en las relaciones sexuales no solamente el sí es sí de la misma forma que por mucho que lo dijese la ley tampoco el agua hierve a 50 grados y qué quiero decir pues que las relaciones sexuales diga lo que diga la ley se van a seguir manteniendo como siempre haciendo caso omiso del solo sí es sí y por tanto toda relación sexual va a ser delictiva a partir de ahí el que ese delito decida o no decida ser denunciado depende de la mujer y si juntas el solo sí es sí con él a las mujeres hay que creerlas sí o sí volvemos a lo mismo estás dejando a la buena voluntad a la merced de una mujer que te quiera hacer daño el que un hombre vaya o no vaya a la cárcel unos 10 años bien hemos visto las leyes infames que ya tenemos y las leyes infames que espero que no pero que están por venir ahora me interesa ver de forma sucinta cuál es la estrategia que subyace a todas estas leyes que para mí puede caracterizarse por dos notas en primer lugar es ridícula y en segundo lugar es nociva veamos cada una de estas cuestiones por separado en primer lugar la estrategia es ridícula y lo es por tres motivos entre muchos en primer lugar porque mata moscas a cañonazos ¿por qué? pues porque quiere acabar con la violencia que sufren las mujeres criminalizando a todos los hombres y digo yo si este sistema es tan fantástico ¿por qué no lo extrapolamos a otro campo? por ejemplo en España hay madres que matan a sus hijos y yo os aseguro que si mañana quitamos a todas las madres sus hijos ya no se produciría ninguna muerte más de estas hagámoslo ¿verdad que no? pues eso porque si en el campo de las madres algo nos parece una locura también nos tiene que parecer una locura en el campo de los hombres ya que como dijo este buen señor que tengo aquí detrás Frédéric Bastiat la inconsecuencia es la prueba del absurdo al respecto decía Daniel Jiménez lo siguiente y leo muy rápido lo cierto es que nada de esto explica por qué en un país con más de 18 millones de varones adultos 22 millones si incluimos menores es el 0, me tengo que acercar 0,00000064% quien comete estos asesinatos en principio sería más adecuado para la prevención examinar qué tienen en común aquellos que asesinan el feminismo en cambio va en sentido contrario planteándose qué tienen estos asesinos en común con el 99,99% de los hombres restantes y concluyen que es la masculinidad si examináramos de esta forma los asesinatos de menores a manos de sus madres que esto es lo que decía yo sería considerado un despropósito y es curioso este planteamiento porque en la Biblia una de las bases de la cultura occidental nos guste o no se cuenta como Dios acepta no destruir Sodoma y Gomorra dos ciudades repletas de injustos si Abraham logra encontrar siquiera a diez justos y así tiene que ser y sin embargo ahora estamos en las antípodas estamos dispuestos a cargarnos una sociedad llena de justos por unos cuantos cientos de injustos y encima algunas mujeres saltan y dicen que es un precio que están dispuestas a pagar que algunos hombres inocentes vayan a la cárcel si con ello se van a reducir las agresiones que sufren las mujeres pero ¿cómo vas a estar dispuesta a pagar tú un precio que no tienes que pagar tú? seríamos los hombres en todo caso los que tendríamos que estar dispuestos a pagar ese precio bastante socialista esto y en segundo lugar es ridícula la estrategia porque es vengativa ¿por qué? pues porque se aleja del derecho penal de acto yo soy responsable por lo que yo hago yo mato yo voy a la cárcel para acercarse no ya al derecho penal de autor que ya es malo una persona responsable no por lo que ha hecho sino por quien es tú eres judío tú vas al campo de concentración sino peor para acercarse al derecho penal de estirpe medieval germánico una persona responsable por lo que han hecho y por quienes han sido sus antepasados así por ejemplo el pasado 8 de marzo un colegio de Huelva quiso impedir a los chicos salir al patio para que sintiesen en sus propias carnes lo que la mujer había vivido históricamente y encima con niños y en tercer lugar la estrategia ridícula porque es hipócrita ¿por qué? pues porque por un lado se defiende un trato duro en relación al hombre en general sin que haya hecho nada por si acaso criminalicémoslo apartémoslo fuera de los vagones de tren y por otro lado se defiende un trato no duro sino blando no en relación a los hombres en general sino a los hombres ya condenados por violación o por asesinato en este caso defendemos que no se implante la pena de prisión permanente revisable porque nos importa muchísimo la reinserción vamos que si eres hombre y no has hecho nada se te lincha y si eres hombre y si has hecho algo matado o violado se te cuida pero bueno la estrategia no solamente es ridícula sino también es nociva porque genera consecuencias negativas y la estrategia es nociva desde dos puntos de vista en primer lugar desde un punto de vista general en relación a toda la sociedad en su conjunto porque está confrontando de forma artificial a los hombres y las mujeres los dos grupos de personas de cuya unión nace surge y depende la vida lo cual puede llevarnos a consecuencias desastrosas y es que a ver si os enteráis ya de que esto no es una lucha de hombres contra mujeres sino de hombres y mujeres contra indeseables y en segundo lugar la estrategia es nociva desde un punto de vista específico en relación a personas en concreto ¿por qué? pues porque el crear leyes simplistas que pueden ser utilizadas de forma torticera y vindicativa afecta a dos tipos de personas en primer lugar a los hombres acusados porque una cosa es la condena judicial y otra cosa es la condena social y antes de ser condenados judicialmente los hombres ya son linchados socialmente si eres blanco solo por supuesto y recuerdo un caso que me llamó mucho la atención estaba viendo las noticias en Antena 3 y dedicaron los santos 20 o 25 minutos que duran a contar cómo un hombre había agredido a su pareja sin haber por supuesto sentencia condenatoria enseñaron su cara su nombre dónde vivía todo era blanco claro pues a las semanas en Antena 3 antes de irse al tiempo en cosa de 15 o 20 segundos dijeron oye ¿os acordáis del caso este del que hablamos nosotros hace dos o tres semanas y el chico este que quemamos en la hoguera? pues nada hombre que era mentira todo y es que os vais a reír muchísimo porque es que la mujer ya había sido condenada antes por inventarse cosas de estas pero bueno vamos al tiempo con Roberto Brasero el daño ya está hecho irresponsables y esto pues emocionalmente afecta y a veces hay suicidios aunque esto se llama un tema tabú y en segundo lugar esto también afecta a las mujeres que de verdad son víctimas porque las tonterías que se hacen con la ley de violencia de género en primer lugar restan credibilidad a las mujeres que de verdad son víctimas y en segundo lugar quitan fondos y dinero a las mujeres que de verdad son víctimas ese dinero para ellas no para quienes abusan de estas normas y lo que me pregunto yo es ¿quién se hace responsable de estas consecuencias nocivas? porque aquí todo el mundo es libre para legislar como le dé la gana pero ¿quién se hace responsable de las consecuencias? pues nadie evidentemente nadie y para concluir conectando con el título de la ponencia la criminalización del hombre me gustaría decir lo siguiente Vito Corleone le dijo a Michael quien te hable de tener esa entrevista con Barsini ese es el traidor no lo olvides pues yo os digo a vosotros quien criminalice al hombre inocente a la vez que muestra piedad con el hombre culpable y esconde las violaciones y asesinatos de personas de color solamente por miedo a ser llamado racista ese es el traidor no lo olvidéis mujeres les importáis un pimiento os están utilizando muchas gracias bueno no sé si Fernando da permiso para preguntas si bueno pues tenemos aquí ya uno dos tres cuatro cinco tenemos para cinco preguntas porque luego tenemos ya el cierre solo yo tengo como cuatro pero voy rápido una para Manuel no sé si leíste el libro de los cuatro sobre Amazon Google Facebook y Apple donde al final el autor que no recuerdo ahorita su nombre dice que precisamente para salvar al capitalismo hay que romper estos monopolios que el mismo capitalismo ha creado que qué piensas al respecto para Miquel por qué no dejar que Cataluña se independice caiga en crisis económica y paguen un poco sus platos rotos cuál sería la estrategia liberal más popular en el corto plazo dejarlos caer y que caigan en esa depresión económica o hacer un frente donde el liberalismo tiene que coquetear con el nacionalismo fronterizo que a veces es difícil de defender desde la perspectiva liberal Cristina tú mencionaste que solo se ataca la migración o se o se o se habla de la migración desde un punto de vista sentimental y moral y por qué no agarrar esa misma estrategia en contra de ellos diciendo ok, sí bienvenidos todos pero eso sí abajo el estado de bienestar vamos a ver quién quiere venir aquí una vez no haya estado de bienestar y qué piensas de que los políticos se montaran sobre esa estrategia y por último para Álvaro una consecuencia que yo creo que todavía poca gente ha visto y se ha tocado con humor también en América Latina hay una comediante Sofía Niño de Rivera que dice el problema más grande de toda esta ola feminista es que los hombres ya no saben ser hombres te abro o no te abro la puerta te hablo o no te hablo qué va a pasar con el amor romántico si esta cuestión sigue así cómo un hombre aprende a ser hombre en el siglo XXI sobre todo el hombre blanco que es atacado muchas gracias una sola pregunta para Álvaro cuánto espacio cuánto espacio tienes tú en los importantes periódicos en las cabeceras esas que se venden en los kioscos y tal ¿tienes una columna importante en estas cabeceras? gracias no vamos a contestar vamos a contestar un poco por orden vamos rápido con las preguntas y las respuestas por favor así es que en el orden Manuel no conozco el libro pero la reflexión la suscribo totalmente este monopolio de cuatro o cinco o seis grandes empresas es un producto del capitalismo pero amenaza la propia naturaleza del capitalismo yo creo que ningún régimen comunista ha tenido nunca tanto poder como el que están acumulando estas empresas tú date cuenta Facebook ha comprado ahora Whatsapp esto significa que no solo nos conocen ya por lo que nosotros subimos a Facebook por nuestros likes por los 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 formas en la que definimos nuestra personalidad públicamente en Facebook sino que puede tener acceso a las conversaciones que tú tienes con tu con tu gente con tus amigos con tu familia es el sueño de Hitler o de Fidel Castro es un poder tremendo que da mucho miedo bueno la pregunta esta sobre el liberalismo y el independentismo es muy complicada en primer lugar porque algunos reputados liberales son también independentistas y para demostrarlo voy a leer un pequeño párrafo de una conferencia que dio Javier Sala y Martín que es considerado como uno de los digamos uno de los adalides del liberalismo en Cataluña y en España y en Estados Unidos que es donde trabaja en 1998 dice como consecuencia de la independencia nuestros empresarios verían que sus beneficios serían muy superiores nuestros trabajadores verían que sus salarios serían los más altos de Europa y nuestros consumidores verían que su poder adquisitivo podría haber sido un 70% más elevado que el actual el ser liberal no quita ser imbécil y por tanto y por tanto atenerse a una falacia como es esta del saldo fiscal que es una falacia no porque el saldo fiscal no exista sino porque es simplemente la expresión vuelvo a repetir lo que he dicho antes de la preeminencia de las empresas catalanas en el mercado interior del español nada más no tiene otro significado pero para los economistas liberales catalanes que este es uno pero hay muchos más pues efectivamente estos están imbuidos de esa bueno yo creo que la respuesta a esta cuestión viene de lo que de la de la de la proclamación de la convención nacional en 1793 que con la que yo he iniciado es que para que haya libertad tiene que haber unidad e indivisibilidad de la república y no puede haber ningún privilegio de naturaleza territorial o que emane de de digamos del origen de los individuos solo solo puede haber libertad si todos los individuos independientemente de cual sea su origen somos iguales y para eso por eso la convención proclama la unidad y la indivisibilidad y por tanto bueno pues yo creo que a los liberales hay que decirles miren ustedes no puede haber privilegios y la independencia tampoco puede ser un privilegio independientemente de que hay otro argumento político y es que el problema de Cataluña no es que Cataluña se vaya como se suele decir pues que se vayan y que nos dejen en paz el problema es que eso destruye la nación española porque una vez que se admite la posibilidad de su fragmentación en Cataluña por qué no vamos a admitirla hay aquí en Sevilla seguro un sitio donde residen gente solo ricos por qué no puede independizarse y nos quedamos con los impuestos que pagamos nosotros y a los pobres a los de las 3.000 viviendas se llama o algo así que les den por el saco claro es que no si todos somos iguales la unidad y la indivisibilidad es un prerequisito de político si bueno vamos a ver yo no creo que la inmigración venga a los países europeos de África subsahariana por ejemplo porque tenemos un estado de bienestar vienen simplemente porque nuestros niveles de vida son superiores y sus niveles de vida bajos porque también hay mayor población o sea los factores que que señale al principio la ponencia el problema es que si tú dices aquí abajo el estado del bienestar el problema no te lo vas a encontrar con los inmigrantes te lo encuentras con la población y digamos que en Europa eso es algo que está forma parte de la de la organización política y social de los estados sobre todo desde la desde finales de la segunda guerra mundial y yo creo que francamente el problema no vas a tener no vas a evitar que lleguen los inmigrantes y lo que vas a tener si dices eso es que el partido que diga eso tal como están las cosas desde luego pues no tendría ningún tipo de o sea lo echarían a patadas directamente me temo que esa sería la situación real bien hay alguna pregunta más le tengo que contestar a gloria me preguntabas como ser un hombre en la sociedad actual pues yo creo que siéndolo y ya está digamos que la masculinidad se tiende a definir de una forma tergiversada últimamente y se dice que la masculinidad lleva asociada comportamientos autoritarios y agresivos y cuanto más así eres más hombre eres y eso es mentira cuanto más así eres menos hombre eres la masculinidad va asociada a otro tipo de comportamientos como la caballerosidad la protección la tutela etcétera entonces esa sería mi respuesta no lo sé tú invertirías todo tu dinero en X acciones porque te lo dijese un niño de dos años me imagino que no pues yo tampoco voy a cambiar todos mis valores por lo que me diga pues eso las que entran en tetas a las capillas y demás hay feministas radicales que dicen que incluso no se tendría que mantener sexo porque es una forma de sumisión de la mujer pues que ahí se queden pues no mantenga sexo ya está ya es así de simple uno tiene que saber también quien es y no moldear toda su personalidad en función de lo que le diga o le deje de decir una chica de 15 años por twitter esa sería mi respuesta teníamos más perdón teníamos más preguntas que no sé si siguen vigentes para Cristina hoy en día está muy clara la presencia de sentimientos de culpa imperialista en la opinión pública o sea nos enseñan en los colegios a aceptar la inmigración ilegal y a glorificarla los artistas los iconos públicos también los medios de comunicación también entonces en qué momento esta idea tan ilógica se difundió por ahí o sea a qué intelectual se le ocurrió eso pues no lo sé yo creo que forma parte de una visión eso que llamamos buenismo que el filósofo Gustavo Bueno llamó el pensamiento Alicia me parece es una visión muy vamos a ver ha pasado una cosa en la izquierda política en la izquierda política siempre tuvo un programa económico o sea se basaba en cuestiones relacionadas con la economía con la desigualdad económica digo la izquierda política no comunista que eso es ya es una ideología como más totalizante y de hecho totalitaria pero hablo de los partidos socialistas cosas socialdemócratas y eso pues eso se han quedado sin discurso ahí entonces se han ido por todas las cuestiones digamos morales de orden moral pues el tema feminista el tema bueno si tú vas a ver cuáles son los distintivos de un partido socialdemócrata como el español si es que podemos llamarlo socialdemócrata el partido socialista español ¿de qué se enorgullece? de haber legalizado el matrimonio gay el matrimonio homosexual en España sus grandes propuestas son cosas de este tipo entonces hay en todo ello hay por un lado el el identificar grupos de víctimas o sea pues las mujeres seríamos un grupo de víctimas desde Adán y Eva supongo los homosexuales los minorías étnicas pues los negros o los que sean y bueno y el inmigrante es pues forma parte también de esa búsqueda de grupos de víctimas y yo creo que tiene que ver con esa transformación que se ha operado en la izquierda política porque yo creo que es de ahí de donde viene eso o sea no es que sea un intelectual concreto como me preguntabas sino que forma parte de la política de la izquierda de los últimos desde los años 60-70 para acá ha ido en esa dirección siento no poder contestarte más yo quisiera aportar a eso una perspectiva de historiador claro que hay un momento es el proceso de descolonización cuando se produce precisamente desde los años 50-60 después de la guerra mundial pero especialmente en esos años cuando se produce ese giro en la sensibilidad y en en el propio occidente porque eso está es utilizado justamente en ese momento ese proceso para intentar la alineación de los pueblos que son descolonizados en el momento de guerra fría que se vivía pues con el bloque soviético y eso es a su vez es respaldado por las las minorías comunistas y tal en el propio occidente entonces es a partir de ese momento antes no se rastrea en la cultura europea de ninguna forma en los tiempos anteriores pues esos sentimientos ni mucho menos más bien todo lo contrario lo que hoy llamaríamos un supremacismo por decirlo de alguna forma en general sobre todo los pueblos del norte de Europa así que yo creo que sí que hay un momento concreto y todo esto está ya como tantas cosas pues a partir del 68 eso es que todo eso se hace ya evidente ¿Alguna pregunta más? Sí Por favor Dos Delante ¿Preguntas? ¿Sí o no? Sí, preguntas Mi primera pregunta era para Miquel Buesa Yo soy Ignacio Becares me presento y yo ante todo soy me parece que el sentimiento nacionalista es absurdo y además sobre todo cuando se enmarca dentro del colectivismo que también considero absurdo y de hecho no creo ni siquiera en la democracia porque es la dictadura de la mayoría Ahora bien desde un punto de vista liberal por ejemplo a mí me gustaría independizarme yo porque no quiero pertenecer a un sistema de pensiones quebrado que me obligan a pagar porque no quiero pagar el 50% de impuestos a no sé como decía a los colectivos feministas que no tienen razón etcétera no quiero pertenecer a este sistema me quiero independizar yo y mi familia y mis amigos que son quienes yo considero como individuos a los que les tengo estima porque no hacemos lo mismo no con Cataluña sino con quien quiera o sea si un tío de Barcelona se quiere independizar independízate si Cataluña se quiere independizar vale pero que sus pueblos también puedan decidir donde quieran estar y yo como sevillano o madrileño porque ahora vivo en Madrid porque no puedo o sea me da igual los datos no es que te vas a empobrecer te vas a enriquecer no desde un punto de vista de libertad porque no puedo porque no puede quien quiere esa es la primera pregunta y la segunda pregunta para Manuel Contreras que he visto un poco como la criminalización de dos empresas que le ha dicho incluso que son un monopolio bueno puede que sea un monopolio pero para mi el monopolio es aquel que el Estado protege si tú has llegado a una posición relevante gracias a a que tus clientes o tus usuarios les ha ofrecido un buen servicio y ellos están de acuerdo para mi no es un monopolio y sobre todo cuando bueno han dado muchas cosas que bueno precisamente por eso han llegado hasta ahí luego segundo decir que estamos en peligro porque las fake news todo el mundo puede acceder digamos a la expresión y que todo el mundo los escuche y puede tener fake news es verdad pero que ese poder en vez de tenerlo todos lo tenga un oligopolio como los 4 o 5 periódicos que hay me parece incluso peor porque entonces ya no estamos en manos de todos estamos en manos de 4 o 5 y luego incluso Google y Facebook como el grupo Bocento son empresas públicas bueno en tanto que están en bolsa yo por ejemplo soy accionista de Google o sea ya no es Mark Zuckerberg y de Facebook no es Mark Zuckerberg o Larry Page yo también pertenezco a ellos y lo bueno que tiene la bolsa es que ha democratizado eso si crees que alguien es muy poderoso te puedes unir a él nadie te dice lo que no no pero es que no bueno es que si tan seguro estás que son poderosos unamos no pero resulta que luego la gente no invierte en bolsa porque le da miedo luego tan seguros no estamos entonces esa es mi pregunta que opina usted sobre esto porque es que incluso viéndole al lado de quien está sentado a su izquierda me parece que el discurso está fuera de tono en un marco liberal como el que hemos venido a hablar hoy bueno estamos estamos fuera de tiempo vamos por favor por el texto si vamos a ver partes de un supuesto falso porque tú si puedes autodeterminarte si si puedes puedes pedir el estatuto de apatria e irte a otro país ¿por qué? ¿por qué no te vas tú? ¿por qué? coño no quieres irte no tengo más territorio que tú no no oye vamos a ver perdona que te diga perdona pero el que ha preguntado es tu compañero y tu compañero lo que ha dicho es por qué no cada uno individualmente no puede hacer lo que le dé la gana por supuesto que puede pero si pertenece a la comunidad política tendrá que sujetarse a las reglas de la comunidad política no no vamos perdón perdón un momento primera parte de la respuesta por tanto puedes ser apátrida irte a otro país y allí decir que no quieres pagar impuestos a ver que te cuenta segunda parte que tú te autodetermines no quieres decir que tú me autodetermines a mí que este es el problema que se plantea en Cataluña que hay una parte minoritaria de la población que quiere privar de su nacionalidad a la mayoría de la población no no individualmente tú individualmente puedes hacerlo tú no quieres ser español pues no lo seas si nadie te lo impide vete al ministerio mañana te vas a la delegación del gobierno y mire yo quiero dejar de ser español quiero ser apátrida y por supuesto que te dan tu papelito y tal y luego vete a Hacienda y diles como soy apátrida no quiero pagar impuestos entonces a lo mejor te reclaman la pasta para lo cual tendrás que irte a otro sitio donde no te reclamen impuestos o irte pasando de un sitio a otro a medida que te vaya persiguiendo la Hacienda Pública de cada uno de esos sitios no le veo otra solución pero poder puedes lo que no puedes es que tu acción individual me afecte a mí si en los en los referentes a los grandes grupos de distribución de la información en internet si te gustan los monopolios me parece estupendo en Venezuela hay muchos monopolios puedes irte para allá tanto en la UE como en España hay unos tribunales que se llaman de la competencia que lo que pretenden evitar precisamente es la situación que se está dando de que un solo grupo empresarial pueda controlar un sector pero si te gusta pues me parece bien respecto a lo que comentaba de las cabeceras creo que creo que no me has entendido bien yo no decía yo no reivindicaba ese control de la información para las empresas para las cabeceras de prensa yo lo que reivindicaba es la garantía profesional que supone la información realizada por un periodista por una empresa periodística que te gustará más o menos pero tiene un criterio profesional y creo que siempre ofrecerá muchas más garantías de credibilidad que el chico este de de Macedonia que se inventa dos mil noticias sobre Trump y tiene una difusión brutal no sé si es que no no me explique bien antes bueno tenemos que dejar no podemos dejar más tiempo ya vamos 20 minutos de retraso no puede ser no puede ser lo siento Javier te toca la despedida muy bien gracias gracias aplausos 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 aplausos